Con pintadas y destrozos, así amaneció la iglesia San Ignacio de Loyola, declarada Monumento Histórico Nacional. El ataque ocurrió durante la madrugada. Un grupo de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, que estaba tomando la institución, rompió un candado e ingresó a la iglesia a través de un túnel subterráneo. Habían intentado entrar a la tarde, nosotros nos dimos cuenta y volvimos a cambiar la cadena y el candado y a la noche lo volvieron a romper.